Infinito más uno nació hace dos mil años, nació el día en que Jesucristo dijo, id por todo el mundo y anunciad la buena noticia y aquella gente empezó a difundir la buena noticia a pie, a caballo, en burro, en barco y hoy en el siglo XXI si buscáramos cuál es el lenguaje más eficaz para llevar ese mensaje hasta el último rincón de la tierra, sin duda es el lenguaje de los medios audiovisuales. En el año 2008, Infinito más uno era en realidad Infinito más tres, porque éramos tres personas en un piso vacío, lleno de ideas, con mucha ilusión, pero sin un céntimo. ¿Y qué hicimos? Pues nos pusimos a pedir dinero y entonces, gracias a que hubo diez personas muy generosas que confiaron en nosotros y que confiaron en el proyecto, pudimos hacer nuestra primera película que fue La Última Cima. Cuando estrenamos La Última Cima, todo el mundo esperaba un fracaso garantizado, porque los ingredientes eran una película pequeña, documental, sin medios para promocionarla y que trataba sobre un sacerdote bueno, sorpresa. La película no sólo se estrenó en 18 países, sino que desde el primer día empezamos a recibir testimonios impresionantes de espectadores que salían del cine renovados, transformados, felices. Y la sorpresa siguiente fue que mucha gente empezó a sumarse a Infinito más uno. Nos escribían no para felicitar por el trabajo, sino para ofrecerse a ayudar. ¿Yo qué puedo hacer para que sigáis haciendo películas? Entonces, eso fue un regalo, para mí, completamente inesperado. Tres años después, estrenamos Tierra de María, una película que habla sobre quién es la Virgen María y qué está haciendo hoy en el mundo. Y de nuevo, fue gracias a 30 personas que pusieron el dinero para hacerla. Hasta hoy, hemos estrenado Tierra de María en 27 países. Y digo hasta hoy porque continúa estrenándose. Y desde todos estos países, de nuevo empezamos a recibir más testimonios de conversión. La tercera película es Footprints, el camino de tu vida. Una película que trata sobre el camino de Santiago, sobre la experiencia espiritual de peregrinar. Y de nuevo, ha sido hecha gracias a 400 personas que han puesto el dinero para hacerla. 400 personas de una sola parroquia en Estados Unidos. Ahora vamos a comenzar un nuevo proyecto. Y es un reto mayor. Una película sobre el perdón, que consideramos necesaria y urgente, porque el mundo necesita aprender a perdonar. Para poder hacerla, una vez más, vamos a confiar en la ayuda de la gente. Porque estamos descubriendo que se puede hacer cine gracias a subvenciones, gracias al apoyo de una gran televisión, gracias al apoyo de un banco, pero también gracias al apoyo de personas pequeñas. Porque no importa que seas pequeño. Nosotros somos pequeños y lo sabemos. Pero eso no nos frena. Eso es nuestra fuerza. Porque sabemos que la suma de muchos pequeños puede conquistar algo muy grave. Gracias. 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 Gracias.